¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un mini haul. Así que señores, sin más dirección, ¡vamos a empezar! Bueno, realmente son unas cuantas cositas, no son muchas señores que he ido comprando y otras que me han ido regalando. Y bueno, un día de esto vi que las tenía como toditas juntas y dije, pues mira, vamos a hacer un haul porque son unas cuantas. Bueno, lo primero que les voy a enseñar, este es este blush, este es de la marca Bards Beats. Es muy complicado para mí pronunciar esto. Les confieso que lo puse ahorita en el traductor a ver cómo era que se pronunciaba. Bueno, total, que este es el famoso Toast Cinnamon. Este se lo he visto muchísimo a Kathleen Light y mírenlo allí. Ella está enamorada de este color y la verdad es que es bastante bonito. Yo creo que para ahora, obviamente para el otoño, es un color que está bastante como adecuado y acertado. Mírenlo allí, lo difuminé un poco y la verdad es que está bastante bien y me gusta mucho y no sé si estoy... Está mi vecina haciendo ruido. No sé si estoy... No, creo que no estoy muy clara en él ahí. Bueno, esto me lo regalaron y resulta que me lo trajeron por partida doble, así que... Bueno, ya saben que tengo dos. Bueno, lo siguiente se los voy a mostrar, sí, todo random. No lo voy a mostrar como todos los regalos o todo comprado, no. Bueno, lo siguiente es esto y esta es la esponja de Deli Plus. Como pueden ver, que es la línea de Mercadona, es una esponja de microfibra. He visto que la compraron con la de Juno y bueno, como es tan económica, pues he querido probarla. Bueno, todavía no la he probado. Como pueden ver, allí adentro tiene como un huevito que la verdad es que está bastante bien porque para nuestras esponjas, si esta no nos gusta, ¿verdad? Porque eso no lo sé. Nuestras esponjas tipo Beauty Blender o cuando nos vamos de viaje, pues quedan dentro de esta cápsula que tiene para que la misma pueda respirar y no se llene de cositas que no queremos en nuestros viajes. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, va a ser este... Estaba buscando, fui a Primor porque estaba buscando unos regalitos y me encontré en la sección... Primor siempre tiene una sección donde todo es a un euro o todo es a 1.99 y me encontré, señores, este quad de Revlon y mirenlo allí, señores, por un euro. Un euro o 1.99. No recuerdo, es que no recuerdo si este cuesta un euro o 1.99. Miren allí qué colores. Me encanta este verde agua y me encanta, por supuesto, el naranja. O sea, yo vi esto y yo dije, esto es un look perfecto para ahora, para otoño. Bueno, de verdad que me gusta muchísimo y yo no tenía como ninguna sombrita Revlon, pues dije, pues mira. Y esta es en la tonalidad 587 y creo que la tonalidad es Wild Savage. Así que, bueno, aquí lo tenemos. Lo siguiente que también les voy a... Uepa, perdón, se me cayó. Es esta máscara de pestañas. Esta es de la línea o de la marca de Pretty Baby Floor Mart. Yo les hice un video acerca de esta marca con unos labiales hace un tiempo. Y bueno, como vi que había unos youtubers que se habían ido con esta marca, creo que fue a París. Creo, no estoy segura. Y había una que estaba hablando de esta máscara, pues dije, pues la voy a probar. No la he abierto. Como se pueden dar cuenta, es waterproof. Y bueno, habrá que probarla. No la he probado ni sé cómo va. Lo siguiente... Déjenme sacar estas dos cositas de allí para que no suenen. Lo siguiente que compré, ya ustedes saben, preparando lo que van a ser los tutoriales de ahora de Navidad. Porque ahora, mi amor, viene la época de mucho glow y mucho brillo. Bueno, el glow nunca lo hemos perdido. Pero el brillo y el glitter y todo eso, pues ahora es que viene. Y bueno, es esta que es de los Hot Lava, los Meta Flash, que son sombras... No, perdón. Esto es un eyeliner, básicamente, con muchísimo glitter de la marca de W7. Como pueden ver, yo tengo la tonalidad dorada. Y la verdad es que lo que he visto aquí en mano, porque no me lo he aplicado en el párpado, es que deja bastante glitter y bastante purpurina. Y eso es lo que deseamos y lo que necesitamos para esos maquillajes. Bueno, y ya para finalizar de ese lado, me compré también esto que me causó mucha curiosidad. Esta es de la nueva colección de Wet n Wild, que se llama Personal Best. Es un exfoliante, pero yo no sé, es un exfoliante facial, pero que... Bueno, yo ni siquiera lo abierto porque con todo esto no lo he probado. Pero mírenlo allí. Son unas bolitas que ellos dicen que son exfoliantes. La verdad es que me causa curiosidad, pero esto está como complicado de abrirse. Ok. Aquí se abrió. Viene con esta esponjita, supongo que para mantener las bolitas a rayas y mírenlas allí. No sé si esto a contacto con el agua se fundirá. No tengo ni idea. Pero tengo mucha curiosidad de probar esto. A ver qué tal, cómo funciona. Bueno, lo siguiente, yo estoy dejando lo mejor para el final. Lo siguiente es que no estoy segura si cuando suba este video ya va a estar o... Bueno, yo creo que sí. Bueno, no lo sé, la verdad. Es este esmalte. Esto es el Magic... Perdón que me ahogo. El Magic Remover. Este esmalte está dando mucho de qué hablar. No solamente de esta marca, sino que muchas marcas lo están sacando. Esto lo que va a hacer o te va a ayudar es a eliminar el esmalte o el esmaltado en gel que podamos tener. Pues te ayuda a eliminarlo muchísimo más rápido que incluso que la acetona pura. Así que esperen ese video por allí porque ya yo lo estoy... Lo tengo en proceso de grabación. Ya he grabado una parte y ahora me falta grabar como quien dice la parte final. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, esto realmente es como la alta gama de este haul. Les voy a mostrar... Vamos a sacarlo. Les voy a mostrar esta crema que es de la marca de Belive. Esta es la True Cream. Esto es básicamente una bomba de agua. Mírenla allí. Yo tengo o tuve una mini talla. A ver si se ve mejor allí. Tuve una mini talla, señores, de esta y me encantó. O sea, esto hidrata y te aporta muchísima agua al rostro. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Estoy tratando... ¡Uepa! Tratando de abrirla. Y huele delicioso. Mírenla allí. Es básicamente en gel. ¡Ay, Dios! Yo creo que en la cámara ni se vio. Es básicamente en gel. ¿Verdad? Y es muy, pero muy hidratante. Cuando les digo que es muy hidratante es porque lo es. Así que eso también lo vamos a dejar por allí. Bueno. Pero porque es que tienen que hacer ruido cuando yo estoy grabando. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores. La paleta. Esta es la Mini Tropic de Natasha Denona. ¡Ay, me encanta! Esta paleta me parece hermosa. Yo les quiero hacer un maquillaje con ella. Pero, por supuesto, no se las había hecho porque obviamente quería mostrárselas. También les quiero sacar una que otra fotito. Pero los colores me parecen espectaculares. Y ustedes saben que yo soy fiel de seguidora de Natasha Denona. Porque todos los productos que tengo de ella me parecen fabulosos. Fabulosos, fabulosos. Esto me lo trajo una amiga. Porque aquí en España todavía no ha llegado. Entonces tenía una amiguita que venía para acá. Y bueno, me la trajo. Lo siguiente. Es más, se les voy a mostrar en dúo. Estas son las paletas de Hourglass. Las de edición de Navidad. Yo estaba, pero eso era ahí, mi amor. Ahí. Yo parecía, mi amor, un águil acechando estas paletas. Que cuando las pusieran, cuando las pusieran, porque yo las quería. De hecho, yo tengo... Bueno, de hecho, tengo aquí la rosada y la dorada está ahí en ese mueble. Pero en la parte de atrás, hoy me maquillé básicamente con todos los productos de la rosada. Señores, hay gente que me ha preguntado si estas paletas valen la pena. Es verdad que son unas paletas que son costosas. Nada económicas realmente. Pero para mí valen la pena. Cuando tú no tienes ningún producto de una marca y quieres probar alguno de la misma. Pues este tipo de paletas me parecen adecuadas. Incluso yo tengo esta que es la Glitzy. Esta es de Make Up For Ever. Y es una paleta que le he dado muchísimo uso. Al igual que esta. O sea, de hecho, es que si quizás pudieran ver estos polvos. Que son los... Estos son los Dim Light y los Diffuse Light. Son unos polvos que me encantan. Y que yo les he dado un uso. Bueno, la paleta entera. Pero obviamente uno usa más de los polvos que de los colores del iluminador. ¿Verdad? Pero es una paleta que es para mí fabulosa. O sea, porque yo me la llevo de viaje y ya aquí ahorro espacio y tengo productos para poderme maquillar. Yo fácilmente con esta ya tengo sombras porque puedo utilizar el blush y el... Bueno, los dos blush. Y esto lo que es el bronzer. Aquí tengo el polvo y aquí tengo el iluminador. O sea, yo con esto me puedo hacer un maquillaje y no necesito llevarme estos productos adicionales. O sea, que para mí estas paletas valen la pena. Y además que son un producto que a mí me gustan. Estos productos me encantan. Esos polvos para mí son los mejores que yo he probado. Porque miren el acabado que me da en el rostro. La verdad es que se ve bastante, bastante bien. Y el iluminador, mírenlo allí. Es que me encantan. Sinceramente, me encantan. Total, que bueno. A lo que iba. Les voy a enseñar la primera paletita. Y lo que tenemos aquí es la... Bueno, aquí miren la presentación de este año. Es totalmente plateada. Bueno, como pueden ver es básicamente un espejo. Esta es la computadora y la cámara. Y cuando abrimos, señores, miren allí el cuarteto de coloretes. Déjenme bajar un poco la luz de la cámara. Porque yo me lo veo en el monitor. Lo veo perfecto. Pero en cámara puede que no se vea tan perfecto los colores. Señores, miren qué belleza, por favor. Es que es bellísima. Me encanta. Y aquí tenemos un cuarteto de coloretes. Pues, si nos vamos de viaje y queremos llevarnos unos cuantos, pues esto. Aunque yo soy partidaria de llevarme esta otra paleta. No les dije. Esta es la Ambient Lights Blush. Y esta es de la colección Gouche. Que así se llama la colección de estas navidades. También tienen un trío de sombras de las que son individuales. Que yo tengo unas cuantas. Pero no, como que no me llama mucho la atención. Y también viene lo que es dos labiales. Yo nunca he probado ningún labial de Hourglass. Si ustedes están interesados en que les haga algún video probando algún labial de estos de Hourglass, pues me lo dejan en los comentarios. Y yo con gusto. Bueno, aquí está la paletita. Me encanta. Es del mismo tamaño de la rosadita y de la dorada. Bueno, ahí. Ahí está. Como pueden ver, son del mismo tamaño. Y al abrir, ¿verdad? Pues miren. Allí tenemos. Esta paleta a mí me creó un poco de confusión cuando yo la veía. Porque yo decía. Es que se ve muy oscura. Es que se ve muy clara. Incluso he visto comentarios que la gente dice. Eso se ve muy pigmentado. Y Hourglass, señores, se caracteriza por ser una marca que digamos que su maquillaje es muy como en el punto. Como muy sutil. Nada de... Se está yendo la luz nuevamente. Les decía que es una marca que se caracteriza por el maquillaje serlo como muy en su punto. A mi modo de ver es como que los coloretes no van a pigmentar más de lo que muestran aquí. Este es el color y esto es lo que hay. En estas, señores, tenemos los dos polvos. Los Dim Light y los Diffuse Light que tenemos en la rosada. Me parece fabuloso. Por lo menos para mí. Porque son los polvos que a mí me gustan. Entonces, si me quiero llevar esta, no necesito llevarme polvos adicionales. Así que a mí me parece fabuloso que estén estos productos. Si no me equivoco. Tienen... Esta tiene tres colores nuevos. Y tres colores que ya están en la... En la página. O sea, en la página no. En la línea como tal. Sí, tenemos lo que son estos tres. Déjenme mostrárselo. Estos tres de arriba son los viejos. Lo que ya están en la línea regular. Y estos tres son los nuevos. Esto es un bronzer que también puede ser usado a modo de blush. Y estos dos son dos coloretes o blush. Bueno, como ustedes lo llamen. Mírenla allí. Qué bonita. Y se me olvidó decirles que en esta también tenemos... ¿Cómo se llama? Productos nuevos. Y creo que si no me equivoco. Si no me equivoco. Porque lo estuve viendo hace unos días. Y si no me equivoco. Tienen dos nuevos. Y dos de los que ya están en su línea regular. Así que, bueno. Eso es todo lo que tengo que mostrarles y decirles de ellas. Porque, señores, yo creo... Aquí me veo esto como que no me lo difuminé muy bien. O sea, es que me estoy viendo en la cámara. Y me estoy viendo como que... Aquí tengo una raya. No sé si son cosas mías o qué. Pero bueno. Ahora tengo que irme a lavar brochas. Ustedes saben todas las brochas que yo tengo aquí para lavar. Bueno. Ah, déjenme mostrarles. Con la compra de esto de Hourglass. Ustedes saben que Sephora uno les manda cositas. Y bueno, a mí me las mandaron. Me las mandaron exactamente las mismas. Por partida doble. En primer lugar me mandaron esto. Que, bueno. Es de Marc Jacob. Y aquí me trae lo que es un primer. Y estas son un trío de tonalidades de las bases. Sinceramente, a mí este tipo de... ¿Cómo les digo? Este tipo de mini tallas me desespera. No sé. Como que... Yo no voy a poner esa cantidad de base. Entonces, después... ¿Qué hago con la que me quede? ¿Dónde las pongo? O sea, es como que... Ay, no. Yo no sé. O sea, yo no entiendo. Sinceramente, la gente que prueba esas mini tallas. Porque es que yo digo... ¿Qué después hago? Y si eso me bota. Y si me hace un desastre. Entonces, bueno. Por eso no las uso. Y también me mandaron de una base de Sephora. Me mandaron también esta mini talla. Y también partita doble. Aquí tengo las dos. Y también de Marc Jacobs. Me mandaron una prueba. O una muestra, perdón. De lo que es el primer. Que es el Coconut. Mírenlo allí. Esta está mejor. Aquí está. Esto es un sobrecito. Está mejor. Porque tú dices... Bueno, le abro un huequecito. Y por ahí voy sacando poquito a poquito. Pero las bases, como que yo no sé... Como qué hay que hacer con esas mini tallas. Pero bueno. Ya me voy a callar. Ya no voy a hablar más. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Cuéntenme. Si quieren que les haga algún video hablando de alguno de estos productos. Ah, no les mostré. Bueno, es que estoy también grabándolo. Otro de los productos que compré es este Label. Que es este que está aquí. Lo estamos poniendo a prueba en el día de hoy. Así que próximamente. No sé si antes y después o cuándo van a ver de este video. Van a ver este Label. Pero es pronto. Este Label se va a subir pronto. Me voy a callar. Como les dije. Me dicen si quieren que les haga por ejemplo una comparativa de esta y de la dorada. O si quieren que me maquille con estos productos. ¿Qué quieren que haga ustedes? Todo eso. Déjenmelo en los comentarios. Obviamente vamos a hacer un video con estas sombras. Porque esa fabulosidad no se puede quedar guardada. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Recuerden señores compartir este video. ¿Para qué? Pues para que nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito está tardando. Porque aquí tenemos videos por ahora. Porque ya a partir del mes que viene volvemos con los tres videos. Los miércoles y los domingos. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.